Porque ya unos nos echaron a correr. ¿Sí la mira ahí? Sí, sí la veo. ¿Mira? Sí. Voy a tratar de ver la cámara. Sí, de hecho ya unos salieron corriendo, mi hermano. Ya nos quedamos unos pocos. Unos pocos de los muchos que somos. Está bien. Aquí viene, hermano. Les voy a presentar al nuevo grupo de México. Al grupo de liberación de México. Amén. Amén. A ver si se voltea la cámara hacia allá. ¿Ya los mira? Así es. ¿Ya los mira? A todos te bendiciones, hermano. Bendiciones. Saludos. Saludos. Hola. Ok. Este. Ya salieron corrienditas por ayunos. Voy a tratar de ver la cámara hacia acá. Sí, por favor. Por la cámara. Ok. Este. Acabamos de terminar, mi hermano. Solo que se fueron unos hermanitos. Él es mi hermano Roger. Sí los mira ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo estamos, hermano, queridos? ¿Cómo están? ¿Se escuchan? Bendiciones, hermano. Yo me lo bendiga, hermano. La verdad que para mí es un honor hablar con los hijos de Dios ya. De hecho, el subrito que es el centro nos unió a esto. ¿Cómo les pareció lo que la hermana explicó? A ver, ¿lo hizo bien o mal? ¿Cómo les pareció la administración de aquí? Usted escuchenlo aquí, me tome si te mira para hacerle volumen. ¿Puede llegarle ahí? A ver, voy. A ver, voy. ¿Qué menú tú? Porque está por la bocina. ¿Sí? A ver, un momento. Ahí está todo ya. Bien, estuvimos hoy bendecidos. Estuvimos escuchando, viendo parte de los procesos de deliberación, aprendiendo de la palabra bastante bien. Y, bueno, una gran bendición para mí y para todos los hermanos acá. Sí, así como le comparto el pastor, aprendiendo, aprendiendo nuevas técnicas que el Señor nos, esas armas que el Señor nos está poniendo en este tiempo, unas armas nuevas para la batalla, para servirle a mi reino al Señor. Y, bueno, muy buenas, muy buenas, muy precisas y, sobre todo, en orden, como el Señor es, ¿no? Todo en orden. Gracias. Amén. Hola, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Aquí, dando gracias a Dios porque ha sido de bendición todo lo que nos han venido a enseñar. Y es algo muy bueno para nuestra vida, para que crezca en nuestro ministerio. Amén. Hola, Dios le bendiga, hermana. Buenas tardes, es un placer volverle a saludar. Estamos muy contentos porque estamos empezando una nueva etapa aquí en el ministerio. Con esta enseñanza, creemos que es un avance, una puerta para el avance, para nuestro ministerio. Y creemos que Dios hará proezas a través de sus vidas y por medio de ustedes, para las enseñanzas que nos traerán. Y, pues, realmente, ha visto las necesidades de Dios en nuestro ministerio, las deficiencias. Estuvimos orando por esto porque queríamos entrar en un nuevo nivel. Y empezamos con un proceso difícil en familia pastoral. Y, pues, esto, terminando el proceso difícil, pues, llegaron ustedes. Y creemos que es la puerta a lo que viene, algo grande en nuestras vidas. Acá están los jóvenes de la iglesia. Él es nuestro hijo. Hola. River y nuestra jovencita Amanda. Hola, Amanda. Yo le digo, Amanda. Qué bien. Sí, sí. ¿Qué es tu partida de tu presentación? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo River Israel. Soy hijo del pastor. Este, pues, ahorita me he administrado en Liberación y, pues, estuvo un poquito pesadito, pero me siento mejor. Este, creo previamente que justo, este, avance, ya me estaba sintiendo mejor desde antes. Estaba tratando de caminar más en el ministerio y... Estaba tratando de caminar más en el ministerio y... ese es el nuevo grupo de México los nuevos guerreros de México los nuevos guerreros que estamos trabajando aquí en el Ministerio de Liberación en la Ciudad de México de hecho ya se fueron unos solamente quedamos nosotros pero de grande bendición y contentos y aquí estamos mi hermano iniciando, arrancando con ese ánimo, con ese gozo y esa fortaleza que nuestro Señor Jesucristo nos da amén y aquí está el Pastor River y pues gracias a Dios hermano grande bendición en este ministerio amén, amén, amén que bien si, si no, me alegra que me alegra lo que el Señor está haciendo va a empezar a hacer por medio de todos ustedes ahí a liberar los productivos que es lo que el Señor nos envió a hacer ya en el orden de Jesucristo por supuesto no hace la orden de parte de Jesucristo y que bien, que bien, que bien ustedes ahí están organizados ahí están arrancando y como dice la hermana apenas el comienzo ya apenas el comienzo grandes cosas el Señor va a hacer como ustedes grandes cosas que Dios va a hacer cosas grandes en este ministerio amén amén amén, amén es que bueno la gran diferencia de que el Señor con el poder de Él con el poder de nuestro Señor todo es todo es todo eso es todo todo es posible todo se haga eso es todo el enemigo ha trabajado mucho muy sagazmente en las iglesias digo en las iglesias no en el mundo 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 pero en toda la iglesia ha trabajado tan sagazmente que la gente no se da cuenta ya a pesar que la Biblia lo dice pues la Biblia pues la Biblia está clara la Biblia la Biblia liberó Jesús nos liberó así es sigan así tomándose sigan así te de eso las enseñanzas y ya puede empezar a poner partida en su propia vida desde ya es en su casa enseguida que pueden empezar a repartir la enseñanza voy a echar todo en el nombre de Jesucristo las armas las armas que usemos las armas contra Satanás cristiano cuando uno es cristiano cuando uno no es cristiano cuando uno no es cristiano tenemos todas las armas de parte del Señor cuando uno es cristiano no tiene las armas de parte del Señor la tiene claro así como yo dije en la conferencia el sábado pasado incluso en una parte de la conferencia la saqué en dos minutos ya está bueno tanto garrote del diablo a los cristianos pastores a los libres está bueno ya hay que sacarlos de la iglesia en el nombre de Jesucristo hay que sacarlos y es fácil sencillo por eso es que Dios levantó este ministerio y por eso Dios está levantado a todos ustedes allá en México somos un ejército de guerreros del Señor te cuento que el enemigo está asustado pero mejor no es parte de Jesucristo esto es parte de Jesucristo si amén hermano Roger así que ustedes sigan ahí si sienten algo de desánimo ya se ha identificado que eso es desánimo es un demonio de desánimo ok si hay tristeza o apatía al ministerio es un demonio de apatía hay que echarlo al nombre de Jesucristo o sea están pendientes ustedes a las manifestaciones que pueden tener ustedes en su propia vida para que lo identifiquen identifiquen que es un demonio que está detrás ahí hay que echarlo al nombre de Jesucristo desde ya ustedes empiezan a abrir los ojos espirituales desde ya desde ya desde ya el tema rápido ustedes más rápido ustedes aprendan esto es más fácil la batalla ahí hay muchos videos muchas conferencias no esperen únicamente los domingos métanse a la página de internet y empiezan a ver más conferencias más videos liberación más videos de todo ahí todo eso usted le da herramientas para cuando se presenta un caso de demonización y sabe difícil ya usted ha visto ese video como pasado que pasó como solucionarlo y lo pueden aplicar enseguida en el nombre de Jesucristo este es para ya no esperen no esperen un domingo no esperen desde ya desde ya desde ya desde ya ustedes avanzar más en esto todo está ahí de una ahí están las oraciones además el Saray sabe hay oraciones que usted puede bajar a internet y bajarla ahí bajar la computadora usted y se aplicar a ver con las armas de Jesucristo y háganse a ustedes la hermana a usted le va a hacer liberación a usted patrope le dijiste que va a hacer liberación a usted haga el formulario para hacer liberación y todo está bien ¿alguna pregunta más hermano? sí amén amén digo ¿alguna pregunta más? no todo bien vamos a vamos a estar viendo todas las herramientas que vienen en la página y para seguir ya adelante listo eso es todo sencillo así es todo ya está ya está listo para que ustedes hermanos a levantar su ministerio hermanos ahí a unir otro pastor si quieren otro pastor se unan no hay problema en eso si se quieren salir después se salgan no pasa nada o sea que esto no es espiritual esto es cabrón responsable con la instrucción de Jesucristo y para adelante ya para adelante va a venir ataque pero no importa eso es normal pero cuando esa arma uno sigue sigue cae siempre incluso el ataque viene de los mismos pastores vienen de los ataques así que ustedes no se se intimiden por eso ni se intimiden ni se intimiden por eso porque el enemigo va a actuar usted tiene que ir más rápido y más rápido es increíble necesito que usted haga liberación o para ahí le haga liberación la huella de liberación para que usted arranque de una esto es para allá para allá ya está bueno ya está bueno ya está bueno tanto carote del diablo está bueno está bueno ya está bueno ya está bueno ya está bueno hermano sí sí me lo interrolla jajaja las palabras también de 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 que el diablo les déjame jajaja 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 si nos alcance a ver jajaja dígame si nos alcance a ver sí sí lo veo ok somos los que queramos pero somos más jajaja somos más somos los que queramos pero hay más bueno entre más mucho mejor hagan los grupos como le explico grupos ahí hermano y que hagan los grupos a ustedes amén a ustedes el Señor los escogió ahora le da la información esta ahora ustedes quedan con esa información ahora ustedes dan una responsabilidad tremenda con el Señor Jesucristo yo cumplí con dándole a ustedes la hermana salida cumplió lo hacen a ustedes ahora ustedes adelante como decimos en la parte secular ya el balón ya está el balón ya está del lado de ustedes a ver usted que hace cada segundo cosa para los de fútbol que hacen adelante el número de Jesucristo sencillo ok amén vamos a darle todo sencillito sencillo sencillo hermano que se despiden pues nos despedimos hermano muchas gracias por volverse a comunicar con nosotros nos gusta que esté al cuidado de nosotros vigilando la labor y para que no haya pues situaciones de fluctuar ¿no? de desánimo y que esté al pendiente de nosotros nos agrada y esté hablando por nosotros y nosotros por ustedes bendiciones 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 hermano bendiciones para adelante buen trabajo a ver a ver